Muy buen día chicos, tengan todos ustedes, soy el Dr. Roberto Ramírez y como saben soy su maestro de diseño gráfico y primero que nada quiero felicitarlos porque ya varios de ustedes llegaron ya a su primera actividad muy bien hecha, incluye todo lo que les haya solicitado y cumple con los requerimientos así que van muy bien chicos, así que felicidades Bueno, en esta ocasión les traigo la segunda actividad, que es algo súper sencillo y es precisamente lo que vamos a ver en nuestra videoclase que por cierto ya cambió el horario de la videoclase, ya le puse ahí en Classroom la nueva información ahí está la liga, ya está actualizada, no se preocupen así que les digo, ok, la clase va a ser los días jueves, cada dos jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 11 y media o 11.50 tal vez Esta segunda actividad en qué consiste, una vez que ya me dieron su punto de vista sobre qué es el diseño gráfico para ustedes y las características que este tiene vamos a hablar un poquito para qué nos puede servir el diseño gráfico o en sí, qué relación tiene con el resto Bueno, el diseño gráfico lo podemos encontrar prácticamente en cualquier lado Necesitamos diseñar Primero que nada, todo lo que se hace normalmente lleva un diseño tiene una forma y bueno, tiene que tener también una función esto es muy importante En la actualidad sabemos que el diseño gráfico es básico para la mercadotecnia, para los negocios, prácticamente para todo y en especial lo vemos en la cuestión de las redes sociales que es lo que está moviendo prácticamente al mundo Así que el diseño gráfico en cierta forma es muy bueno y esto depende mucho de la creatividad que ustedes tengan Así que bueno, una vez que ya me dieron su punto de vista acerca del diseño gráfico sus diferencias con el resto vamos a ver algunas características que este tiene en la próxima videoclase de este jueves La segunda actividad en esta ocasión el diseño gráfico y algunas de sus aplicaciones dónde se aplica, dónde se usa y por qué es importante el diseño gráfico Van a buscar en dónde se aplica el diseño gráfico Ya les di algunos ejemplos de dónde se aplica el diseño y más o menos su importancia Así que bueno, recapitulando La segunda actividad que empieza hoy lunes y se entrega hasta el viernes a las 2 de la tarde es la importancia del diseño gráfico y sus aplicaciones Van a investigar por qué es importante el diseño gráfico y dónde se aplica y en esta ocasión me van a poner al final una conclusión personal sobre el tema Una vez que haya investigado por qué es importante tienen que arrojarlo con sus palabras al final una conclusión ¿Sí? Donde van a juntar la importancia con la aplicación desde su punto de vista Así que esta es la segunda tarea y como título va a llevar el diseño gráfico su importancia y su aplicación y es el que van a poner recuerden en el encabezado junto con sus generales Chicos, pues me despido por el momento y vamos a retomar estos dos temas estas dos actividades que ya se vieron de la semana pasada y en lo que va de esta sobre el diseño gráfico que es la descripción y ahora la importancia y la aplicación Así que es todo por el momento vayan haciendo su tarea nos vemos el jueves Chao